México es un país reconocido por su destacada participación en el comercio global. Se ha convertido en el principal exportador de América Latina. Pero, ¿sabías que el origen de las mercancías es un aspecto fundamental en el comercio internacional? En este video exploraremos qué es el origen de las mercancías y su relevancia en las operaciones comerciales. ¿Qué es el origen de las mercancías? El origen de las mercancías se refiere a la relación de una mercancía con el país donde fue fabricado. Determinar su origen es esencial para que un bien pueda recibir un trato preferencial bajo un tratado de libre comercio u otras condiciones comerciales. Tipos de reglas de origen. Existen dos tipos de reglas de origen, preferenciales y no preferenciales. Las preferenciales se aplican en tratados de libre comercio y ofrecen aranceles y beneficios acordados. Por otro lado, las no preferenciales se utilizan para diferenciar productos locales de los extranjeros y aplicar normas comerciales. Criterios para establecer reglas de origen. Los criterios para establecer estas reglas de origen son determinados conjuntamente por los países participantes en un tratado o incluso de forma unilateral. En México se establecen de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Comercio Exterior y pueden basarse en el cambio de clasificación arancelaria, contenido nacional o regional, o aspectos de producción y fabricación. Importancia en los tratados de libre comercio. Definir el origen de las mercancías es crucial para las operaciones de comercio internacional. Esto nos permite saber si podemos aplicar preferencias arancelarias, si existen cuotas compensatorias o regulaciones específicas, y si la mercancía cumple con los requisitos de producción del país. Reglas de origen en el T-MEC En el T-MEC, las reglas de origen se detallan en el capítulo 4. Para considerar una mercancía originaria, debe cumplir con ciertas características, como ser totalmente producido en uno o más países del tratado, o mantener insumos de otro país, para que hayan sido transformadas según las especificaciones del tratado. Reglas de origen en el T-MEC En el Tratado de Libre Comercio de México-Unión Europea, las mercancías consideradas originarias son aquellas totalmente obtenidas en México o algún estado miembro de la Unión Europea. Productos con insumos de otro país que hayan sido suficientemente transformados o bienes clasificados en la misma subpartida arancelaria que sus componentes. El origen de la mercancía es un aspecto crucial en el comercio internacional. Conocerlo nos permite acceder a beneficios arancelarios, evitar regulaciones y mejorar nuestras operaciones comerciales. Si deseas aprovechar al máximo los tratados de libre comercio y mejorar tus proyectos de importación, no dudes en buscar asesoría. Esperamos que esta información te haya sido útil para comprender la importancia del origen de las mercancías en el comercio internacional. Si tienes una duda sobre tus importaciones o deseas sumergirte aún más en el mundo del comercio global, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Hasta la próxima. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Gracias. Gracias.